...la primera princesa y la segunda princesa. Pero antes, quiero pedirles a ustedes un aplauso fuerte por la colaboración prestada por la experta de belleza Alma Braga que maquilló y peinó a algunas de las participantes. Gracias a Alma y el aplauso de ustedes. Eso. Bien, vamos entonces a verlas a todas juntas, ¿qué les parece? Ahí va, ya viene. María Silvana Martínez. Carla Lasso. Tamara Pereira. Viania Acosta, número 4. Gabriela Laguna, número 5. No hay una generación, pero realmente va a ser difícil la cosa. El jurado va a tener que estar muy bien. No, pero no se vayan, no se vayan. No se vayan, por favor. A ver estos jóvenes que están acá adelante, si son tan pero tan gentiles, miren los ojos, miran a las chicas. Si me dejan ver así, podemos manejar un poco más la situación. Entonces, vamos a pedirles que vengan todos acá adelante. No. 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 ¡Gracias! Así que viene la parte más difícil de la cosa La parte más complicada viene ahora Vamos, vamos a decir quién es la segunda princesa Así vamos a decir el nombre de la segunda princesa La segunda princesa es... La segunda princesa es... ¡Algo ya! ¡Familias! ¡Algo ya! ¡Familias! 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 Es la segunda princesa La segunda princesa es la tercera fiesta de las antiguas colestaciones Recibe... Una agenda personal con tapa de crítico de tierra de la calle Un auxilio de formación tranquila, un auxilio de un mutilámico avial Y un abanico también, un auxilio de formación tranquila Las últimas tres... La segunda princesa es... Y una segunda princesa es... ...qué es la segunda princesa... Guapa y un avance con él... ¡Familias! 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 y se le llama Fabrita Laguna Suárez de Lima primera princesa de la pista de la Santilla de la Podestación vamos a solicitar al señor Eterito Vila director de tranquilas videocables que les envíe los obsequios correspondientes para la cámara, para la foto es un estuche necesaria de manipular de quien en la caja fue una intervía de las más extranjeras y un abanito de las más extranjeras las representancias la primera también cada dos de esta fiesta de la Santilla y la Podestación que usa el baño de los dos que muestra el baño de los dos que se le llama que representa a los dos principales tipos que es Montelmirana que se nos llama augada las dos un abrazo nosÀ0 가 riskado trastillas y se llevan en medio la artistía en esta participación un lindo recuerdo y un buen recuerdo también para mostrar que es una chica que ha venido a sus brazos y que es un premio que está bonito. Vamos a entregarle los obsequios. Entonces, para la lista de la arena, le entregamos, para entregar, una pulsera de plata. Gracias, estimados amigos, gracias por la participación de todos en la lista de la lista, gracias por la atención que le ha interesado a todas las participantes, gracias por el apoyo a la comunidad de la Gerencia en nombre del totalismo por la presencia de ustedes. Vamos a la nombre de la reina de la Giza de la Santilla, la pobre expresión, 1994. Ella tiene 15 años. Un salchito año, un balístico. La le gusta pasear, tener amigos, bailar. Ella es... Gabriela Andúñez, representante de la Rivea. Gabriela Andúñez, va a recibir el anto de la Rivea. La corona de la Rivea, la república de la Santilla y la publicación, 1994. La banda correspondiente... Y todos estos obsequios. 500 pesos efectivos. Dos pasajes que le ponen a la Rivea por Turín. Un trofeo de Rotary muy franqueras. Un poquito de flores de las experiencias. Un obsequio de franqueras de Leocami. Un obsequio de farmacias franqueras. Y... Estudio Corp tiene un dulcísimo, pero muy dulce, en serio. Vamos a llamar entonces al presidente, a la ruta del señor... El señor Juan Solicicrán, para crear la plena de todos esos docenos. Ella se llama Gabriela Andúñez. Es la plena, tiene 15 años. Cruza cinco marítimos en el liceo de los dos, en el archivo. Le gusta pasear, los amigos. Le encanta la gente tranquera. Saben cómo la corrimos. No, lo repartimos. Vamos a ver a los dos en el carro. Muestra gente, de los dos también. Gabriela Andúñez es el agarra que ya está conseguida. Y lo repartimos con todos. Vamos a ver a los dos, vamos a ver a los dos. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, por aquí le llamo, dice que no te olvides de la parte de él. Vamos a solicitar hoy a los integrantes del club, Rosa de Luz, Maratilas. El señor José, José Amaral. El señor, ¿para qué pasamos? Vamos a entregarle los regalos porque Gabriela es tu menor de este. Ese ha hecho una clara de la reina de la quinta de la santía y la presentación. Ese es el obsequio, 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 los obsequios, los obsequios, de las prisiones y los obsequios del obsequio, 400 de chänger se ejerce y es el bellísimo mujer de Flores. Acá tenemos entonces a las 4 rejas de esta fiesta La reja amigo de Cristo 94, Gabriela Tunes La vice-reja, Carla Lazo La primera princesa Gabriela, la lucha sobre el de Lima Y la segunda princesa, Alta Carriera Siquio Fuerte, fuerte, muy fuerte el aplauso para ella Y ahora sí entonces, ya tenemos reina, ya tenemos fiesta Y tenemos tiempo para seguir disfrutando Entonces le paso el microbre nuevamente a Chuchi Y ustedes disfruten con nosotros Y ustedes están empezando a la lucha de Sordera Que es la noche grande, pero toda la lucha De la fiesta, de la sangría, de la organización Gracias por la atención Gracias por ver el video